Le puse clavos a su nombre y ahora me ama más que nunca. Se hace el desentendido a la hora de mostrarte cariño y atención, se hace el frío, el egoísta, no tiene detalles, ya no es amoroso, todo le cae mal, ya no mira cosas buenas en ti, ya está muy distante, ya se volvió amargado, frío, ya no te da palabras de amor como antes lo hacía. Entonces lo vamos a hacer cambiar con este sencillo ritual. Agárrate, porque es tan fácil de hacer y tiene tanto poder que tu ser amado va a cambiar, lo va a sacudir completamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita te lo voy a enseñar. Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. No olvides darle clic al cuadro rojo de suscribirse y tampoco olvides activar la campanita. Sin más que hablar, te voy a presentar los materiales. Un cuadro de papel en blanco. Una cuchara de metal. Un vaso de cristal o vidrio. Rotulador de color azul. Un diente de ajo. Un alfiler o una aguja. Tres clavos de olor. Un poco de azúcar de cualquier tipo. Y una vela de color blanco. Lo primero que haremos es encender nuestra vela de color rojo. Lo haremos con un cerillo. Antes de apagarlo, vamos a hacer lo siguiente. Agarras tu vaso, lo pones boca abajo y lo dejas pasar sobre tu vela hasta que se apague por completo. De esta forma, ahora ya tenemos ahumado un poco el vaso, porque esto nos va a ayudar al ritual. Ahora sí, vamos a encender nuevamente nuestra vela y la vamos a dejar encendida, ya que logramos nuestro cometido. Y lo dejamos a un lado. Con nuestra cuchara vamos a golpear tres veces el vaso, porque necesitamos que vibre. Uno, dos y tres. Y le aplicamos una cucharada sopera de azúcar. Lo golpeamos para que nivele. El azúcar hace que cualquiera baje la guardia. Por eso es que estamos preparando el vaso, para que tenga poder. Y todo lo que metamos en su interior, entonces se nos cumpla. Lo vamos a dejar a la par, siempre a cierta distancia, para que no se vaya a reventar el cristal. A continuación, vamos a colocar nuestra cuchara sobre el fuego de la veladora, sin apagarlo. Lo que necesitamos únicamente es que la cuchara se ahume un poquito. Te la acerco para que veas cómo está quedando. Lo puedes ahumar toda completamente o solamente la puntita. Así como yo hice, solamente la puntita cuchara y vas a pasar eso a tu papel. Tiene que transmitirle el calor, la energía y lo ahumado de la cuchara. Ahora ya podemos escribir en él. Vamos a colocar nombre y apellido de nuestro ser amado. Para ejemplo, yo voy a colocar Lucía Beltrán. Tú vas a colocar nombre y apellido de tu persona amada. A continuación, vas a escribir tres veces. Amor, amor, amor. Al lado derecho, vas a colocar tu nombre y apellido de esta forma. Para ejemplo, yo voy a colocar Oscar Villeda tres veces. Oscar Villeda, tú vas a colocar tu nombre y apellido tres veces. Arriba, nombre y apellido de nuestro ser amado. A la izquierda, amor. A la derecha, nuestro nombre y apellido. Como ves, es algo muy fácil de hacer, pero que tiene mucha simbología. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a meter nuestros clavos de olor en el nombre de nuestro ser amado para que reaccione, que ya deje la pausa, que ya deje todo eso que nos hace sufrir y que comience a activarse, que haga lo que nosotros queremos que haga. Acá están los tres clavos de olor. Con esto lo hacemos reaccionar. Le va a picar su corazón por estar contigo. Y sobre donde dice amor, vamos a hacer lo siguiente. Agarras tu clavo, tu alfiler, tu aguja, lo que hayas elegido para la ocasión. Traspasas el diente de ajo, porque ya va a quedar impregnado con su energía y lo vas a colocar sobre lo que dice amor. De esta forma, como ves, la simbología y el poder es maravilloso. El poder y la solidez del ajo se va a unir con la solidez del metal. Y eso va a hacer que la solidez del amor esté en nuestra vida. Que esta persona nos dé mucho amor y que se quede por siempre. Por eso lo estamos clavando tanto con metal como con los clavos de olor. Como ves, es algo muy fácil de hacer y que tiene mucho, mucho poder. Ahora sí, lo vamos a meter en nuestro vaso y lo vamos a colocar frente a la vela. Cuando ésta se consuma por completo, vas a agarrar lo que hay sobrado de la cera y lo vas a meter también en el vaso, porque estamos sellando un pacto de amor. Cuando esto pase, este vaso lo vas a guardar en cualquier lugar por cinco días. Al sexto día, todo lo que hay en el interior del vaso lo vas a enterrar, lo vas a tirar en un hoyito en la tierra y lo tapas. El vaso lo puedes lavar en agua con sal y te va a servir para nuevos rituales. Como ves, desde el momento que este vasito lo pongas frente a la vela, con todo lo que tiene en su interior y el vaso ya preparado, entonces este hechizo va a llegar a la mente, al mi corazón, de nuestro ser amado. Lo va a comenzar a trabajar. Esto nos va a ayudar para que desde este mismo momento, y dependiendo de la fe con que lo hiciste, posiblemente en un par de minutos esta persona se comunique contigo y vas a ver que va a querer hacer las paces. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, entonces apóyame dándome una manita arriba. Hasta pronto.